A uno lo tengo todas las semanas y otro ha venido recorrentemente y es el compañero mayor Ernesto González Rodríguez, quien es primer oficial de tránsito en Granma. Bienvenido, pero también junto al digno Silot, quien es director de la Escuela de Vialidad y Conducción de Granma. Ambos bienvenidos. Bueno, el tema tiene que ver, ya lo decía en la presentación, estaríamos hablando hoy de seguridad, pero también de educación vial, que viene mucho de la mano. Quisiera entonces iniciar con el mayor, que lo tengo más cerca, para que nos hable acerca de los medios de protección. Que a veces quizás les restamos un poco de importancia, pero ahí nos puede ir la vida. Sí, buenas tardes para ti, Elan, y para todos los televidentes. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de los medios pasivos de protección, que están regulados así en nuestro Código de Seguridad Vial, Ley 109, donde están los cascos de protección y el cinturón de seguridad. Estos medios pasivos de protección, a veces hacemos fuerza en no usarlos, y ya lo dice la palabra, son medios pasivos de protección. Es para cuando ocurra un accidente, usted está protegido. Usted no sabe cuándo va a tener un accidente de tránsito, por lo tanto... Hay que usarlo siempre. Hay que usarlo siempre. Exacto, aquellos vehículos, en el caso del cinturón, que no lo tengan. Vamos a explicar esa parte. Bueno, el artículo 72 del Código de Seguridad Vial regula que todos los conductores de vehículos, de motos, motocicletas, ciclomotores, están en la obligación de usar el conductor y los pasajeros el casco de protección, y debidamente abrochados. Es lo que está establecido. No es para que el policía lo vea, es para que usted realmente lo proteja si tiene algún accidente. Sí, si usted se cae, ese casco no se le salga de la cabeza. Tiene que estar debidamente abrochado para que tenga seguridad. Y además de eso, en la agrupación de los artículos, también puede ser enfrentado por los agentes de la autoridad, donde esto acumula 12 puntos de no usar el casco de protección o no llevarlo debidamente abrochado. El policía lo detiene y si no usa su casco de protección, le puede notificar con una multa que le acumula 12 puntos al conductor. Si más que el dinero, son los puntos que después... ¿Qué puede acasar esto? Por la acumulación de puntos, usted se le puede suspender la licencia. Depende si son multas de mayor peligrosidad, como es esta. Una multa se ha llevado a mayor peligrosidad por las consecuencias que puede traer el no uso del casco de protección. Sumando más de 36 o 36 puntos, se le puede suspender la licencia de conducción. Y el tema del cinturón de seguridad está en el artículo 84 de la ley, que es del tercer grupo de peligrosidad, donde acumula 6 puntos el conductor por no usar el cinturón de seguridad, que también es un medio pasivo de protección. Todos los vehículos que tengan el cinturón de seguridad, es obligatorio usarlo. El que no lo posea, bueno, no lo posee el vehículo. Es un riesgo que tiene el conductor. Sí, por... Riesgo para su vida. Por su construcción de... son vehículos de muchos años atrás, no lo llevaban. Pero hay otros que sí, lo traen y hay conductores, vamos a decir, que se lo quitan. Sí, cómo no. Para no usarlo. Oiga... Para andar más cómodos, quizás. Pero es... Y esperen que ver la patrulla para ponérselo. Para ponérselo. Es un riesgo no usar el cinturón de seguridad, porque ya lo decimos, no sabemos cuándo ocurre la asignación del tránsito, por lo tanto, es de obligatorio su uso, el vehículo que lo posee. Si la coerción de la ley no tiene, no, en este caso no es para ponerle una multa, sino para que usted cuide su vida. Y es donde tiene que quedar la conciencia de cada cual. Exactamente. Es lo que venimos haciendo conciencia sobre buenas prácticas en la vía pública. Así es. Entonces, bueno, pues, a aportar. Y justamente parte de esta cultura vial, por decirlo de esta manera, lo imprime la Escuela de Educación Vial de nuestra provincia. Por ello, converso con su director, compañero Silo, que aparte de que nos trae este concurso, que ya estuve leyendo en la presentación, quisiera que nos hablara de otras propuestas que tiene la escuela por estos días. Buenas tardes para todos los televidentes. La escuela sigue envuida en los cursos. Estamos ofreciendo diferentes tipos de cursos para todos aquellos aspirantes a licencia de conducción. Seguimos teniendo tres modalidades de curso. Cursos a distancia, cursos presenciales y cursos semipresenciales para todos aquellos que aspiran a obtener la licencia de conducción. Y, por supuesto, andar a tono con la ley, que es lo mejor que se puede andar, ¿no? Para evitar multas innecesarias, para evitar traslados, para los propios vehículos que también se retienen. Exacto. Entonces, en ese sentido, nosotros mantenemos abiertos nuestros cursos. Incluso nosotros, para todas las personas que quieran ya obtener su licencia de conducción y empiecen a dar los primeros pasos como parte del proceso, ya incluso para octubre. Nosotros tenemos montado todo el sistema de trabajo para octubre. Estamos matriculando para el mes de octubre también. ¿La sede, por ejemplo, o las sedes principales, cuáles son para que los que quieran estar presenciales? En Bayamo. Nosotros tenemos, la dirección específica es Avenida Francisco Vicente Aguilera, número 527, entre el Hospital Infantil y el Puente. Ahí al lado, como punto de referencia, está el punto de gas licuado, de cupé, que está ahí al lado nuestro, y Sasa, la empresa Sasa. ¿Cómo no? Somos vecinos allí. Allí radican nuestras escuelas, tenemos aulas. En una bodega incluso también. Exactamente, está la bodega también ahí. Sí. Somos vecinos ahí. Y ahí tenemos todas las condiciones para permitirle a las personas que accedan a nuestro servicio poder tener un proceso de aprendizaje lo más exitoso posible. Ahora, ¿en algún momento el profe Arias impartía clases en la Escuela José Antonio Saco? ¿Se mantiene esta sede o ya todo está dirigido allá a esta locación que me dice de la avenida? En la actualidad, nosotros estamos asumiendo casi todos los cursos de preparación para la licencia. De hecho, hemos, lo que sí, para cubrir determinados horarios, que en un momento determinado la escuela, y fue un requerimiento, digamos, que salió incluso de este programa, la necesidad de ampliar nuestros servicios en horarios, quizás no sean los tradicionales, hemos ampliado nuestros espacios, incluso tenemos cursos a las 8, a las 10, a las 1, a las 3 de la tarde, los hemos ido ampliando de forma tal de poder satisfacer aquellas demandas de personas que en un horario específico no pueden hacer. Y digamos, de esa manera hemos ido respondiendo a determinadas exigencias y demandas de la población, del pueblo, en función de tratar de acercarnos lo más posible a su requerimiento, a las cuestiones que ellos han hecho. Ahora, estamos hablando de Guayamo, ¿los demás municipios cómo funcionan? Ya, los demás municipios, en varios municipios tenemos instructores nuestros, que radican, digamos, en Manzanillo, tenemos un aula específica encima de la terminal de OVNU, allí están nuestras y nuestros instructores, porque tenemos hombres y mujeres allí, y en los demás municipios indistintamente ellos ocupan diferentes espacios, normalmente, digamos, a través de las direcciones de transporte, las personas pueden acceder a los lugares específicos donde ellos prestan sus servicios, pero sí, de una manera u otra tenemos cubierta toda la provincia. Ahora, ciertamente, hemos estado buscando variantes con el tema de los municipios costeros, se nos ha dado, lo cierto es que nos ha dado un poquito de dificultad, pero lo cierto es que estemos estado variantes para poder acceder a esos municipios, porque hay una demanda inmensa también y las soluciones ya las estamos buscando. Ajá, tenemos en pantalla una información, es un correo, ¿verdad Álvaro? Es un correo, a través de esta dirección, es para solicitar el curso por vía semipresencial, ¿cómo funciona en este caso? Es nuestra página de matrícula online. Ajá. A ver, a ver, muchas personas acuden a nuestro servicio y nosotros lo atendemos con mucho placer, pero igual las personas hoy tienen la posibilidad de, a través de lo que está en pantalla, de poder hacer las matrículas sin necesidad de acudir presencialmente a nuestra escuela. y eso es una facilidad que tiene hoy digamos, la persona puede hacer la matrícula desde su casa, desde donde lo quiera hacer y solamente irse a presentar o al examen o al curso a recibir los servicios incluso esta página tiene una dirección directa con transfer móvil que incluso se puede hacer el pago también por las vías digitales sin necesidad de tener el efectivo y evitar allí, aunque no tenemos grandes colas, realmente nosotros hemos ido agilizando todos los procesos pero tiene esa gran posibilidad y convocamos a las personas a hacerlo por esta vía, eso le va a dar mucha comodidad, muchas facilidades aún así, si lo desean de manera presencial ahí estamos todos los días en horario de la mañana de manera presencial matriculando para todos los servicios que dispone la escuela. Perfecto, díganos por favor para cerrar la intervención un número telefónico global, es decir, de la escuela provincial para que así los que no tengan la posibilidad de enviar el correo puedan tener más detalles. 23-42-45-29 vamos a repetirlo, 23? 23-42-45-29 42-45-29 Bueno, muchísimas gracias a Silo, también al Mayor Ernesto por su presencia, recuerden que tenemos un concurso y lo voy a repetir porque tiene que ver con la escuela de educación vial, cuál es la edad mínima con la que se puede obtener una licencia de conducción y qué categoría o subcategoría de licencia de conducción se puede obtener con esa edad, llámenos 23-42-52-88 y al final estaremos dando a conocer el ganador aquí en la revista. Una pausa luego estaremos conociendo lo que usted perdió que aquí lo puede encontrar en la revista. Gracias por ver el video.